¿Qué pasó? ¿Te enteraste de alguna cosa? Así es. Ya encontré la casa en donde nos quedaremos. Mira. Es... es hermosa. Con este espacio, Yusuf, jugaría todo lo que quisiera en una casa así. A Yusuf le va a encantar. ¿Recuerdas lo mucho que le gustó la casa de campo? No puedo creer que viviremos en una casa como esa. Yusuf estará muy feliz, te lo aseguro. Mientras no lo sienta como un lugar extraño, estará bien. Ambos estaremos con él. No lo sentirá. Cuando nos vayamos, veremos qué cambios le hacemos. No lo veo necesario. Nuestra casa es hermosa. No lo veo necesario. Nuestra casa es hermosa. Digo, el lugar en donde viviremos, por supuesto. Porque supongo que la rentarás. Bueno, quién sabe. No creo que la compres, no sé. Tiene cuatro habitaciones y la cocina es muy grande. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que al extranjero? Así es. Los oí hablando de eso. Yaman dijo que había conseguido una casa. Pero no voy a permitir que se vayan de aquí. No. 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 Ellos pensaron juntos en irse. Ellos quieren estar allá. Digamos que impides que se vayan. ¿Cómo podrás impedir que sueñen con eso? Mi sueño de adueñarme de esta fortuna es mucho más real que sus sueños baratos. No voy a permitir que se vayan de aquí. Nunca me has entendido. Yusuf puede jugar aquí y aquí podemos sembrar frutas y verduras. Mira, aquí puede haber un columpio. Yusuf los adora. Ya hice la lista, por fin. Agregue tus cerezas de cornalina y el té de hierbas que te sienta bien. Pero no sé si quieras agregar algo más. Anoté unas cosas para Yusuf. Como sus juguetes. En especial los que siempre tiene cerca. ¡Gracias! 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 ¿verdad? Yo solo quiero que Yusuf sea feliz. Yusuf es quien no debe temer. Oye, Yusuf quería jugar conmigo. Voy a verlo ya mismo. Yo... ¿Sigues jugando a la tía abnegada? Pues ya, juégalo bien. Más te vale. Tú crees que nadie sabe tu juego pero yo ya lo sé todo. Veo como la mugrosa pobretona metió sus garras en la fortuna de esta casa. Pero cree que no nos damos cuenta. ¿A dónde vas? ¿Crees que puedes escaparte? Pues me vas a escuchar. No me oyes, no te vas a escapar. Tienes los ojos puestos en Yaman. ¿De verdad creíste que podías conquistarlo? ¿Con esa mente tan pequeña? ¿Crees que se fijaría en alguien como tú? Mira, mi intención nunca fue esa. De todas formas, no podrías. Yo no lo voy a permitir. Estoy harta. Tú no me vas a volver a hablar como lo haces. ¿Y quién te crees que eres, niña? ¿Crees que te puedes convertir en la señora de esta casa? Alguien debió ponerte en tu lugar desde antes. Pero no te preocupes. Yo lo voy a hacer con gusto. Te recordaré la clase de basura que eres todo el tiempo que vivas aquí. ¡Zuhal! Compórtate o haré cosas que no te gustaría que hiciera. Yaman, yo... ¡Lárgate! Ven acá. Siéntate. No llores. No estés triste. Permíteme. ¿Por qué hiciste esto, Zuhal? ¿Por qué lo hiciste? Te dije claramente que despertarías la furia de Yaman. Lo dejé bien claro. Yo vi cuando esa serpiente salía de la habitación de Yaman una vez más. Y no pude soportarlo. ¿Y cuánto crees que pudo escuchar? ¿Qué fue lo que escuchó? ¡Zuhal, qué tonta! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Me estás volviendo loca! ¿Qué voy a hacer contigo? Yo no puedo soportarlo. No soporto que esa serpiente que se la pase rondando a Yaman. ¡Quiero que se vaya de nuestras vidas! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Y si no se va, te juro que la mataré con mis propias manos. ¡Lo haré! ¡Todo es por ella! ¡Todo! ¡Todo! ¿Ya te sientes mejor? Ya pasó. Si tú no estás bien, Yusuf tampoco. ¿Y Yusuf? ¿Y se vio todo lo que acaba de pasar? Calma. Él está abajo. Jenker está con él. Yo... Yo solo quería estar con Yusuf desde siempre. Que él estuviera bien. Nunca he pedido nada para mí. Mi hermana me dio la responsabilidad de cuidarlo. Nuestra responsabilidad. Es nuestro legado. Por eso no puedo alejar de ti a Yusuf. Porque lo que hice, lo hice por Yusuf. Por él estoy bien. Por él me veo siempre contenta. Yo nunca me fijé en el dinero ni en tu fortuna. No puedo alejar de ti a ¡híril! Yusuf! Por él, ya me voy a hacerlo. Por él, ya me voy a poner. En el cuerpo, ya me voy a dejar. ¡Gracias! ¡Gracias! No soy esa clase de persona. ¡Gracias! 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 Yo... Yo sé bien quién eres. Seger. Seger. Cásate conmigo. Cásate conmigo.